No, aquí lo que está pasando es que esto apagone y el gobierno aquí prometió de reglar la carretera Esto es un huacay de huevo La autoridad aquí no hace caso Ellos están por eso si no le cumplen Claro que sí Y estos apagones que hay completamente De día y de noche Los apagones van y los apagones vienen Una producción de NJ Productora Acceso sin límites